Cada vez tomamos más fotos, en diferentes formatos y con diferentes dispositivos, lo que hace más difícil la selección para armar un buen portafolio. Tu portafolio dice mucho de ti como fotógrafo. Por eso tiene que tener la mejor selección de tu trabajo para captar la atención de futuros clientes que necesiten de tus servicios fotográficos. Dentro de la fotografía existen muchos tipos, estilos y temas, pero es necesario saber en cuál vas a enfocar tu portafolio de acuerdo al propósito que quieres alcanzar, seleccionando las fotos que vayan acorde a ello y quitando las que no vayan en la misma línea que las demás. Por ejemplo, puedes tener varias fotografías que van sobre el mismo tema, pero al encontrarse con otras que no, romperán la sinergia de tu estilo y por muy buenas que sean, debilitarán tu propuesta. Cada vez se ven más portafolios en línea, gente que sube a sitios y plataformas digitales su trabajo o lo muestra en tabletas y USB a través de la computadora. Pero también existe un gran beneficio al mostrar tu trabajo impreso. La apreciación física le da un valor único y diferente, además de que podrás dejar tu trabajo al cliente para que la muestra de tu talento esté al alcance de sumar. Recuerda tener ciertas consideraciones a la hora de crear tu portafolio fotográfico, para así asegurar el éxito. Antes de comprar una carpeta, es importante tener en cuenta las medidas de impresión. Elige una buena carpeta que refleje tu personalidad y la de tu trabajo. Asegúrate de causar una buena impresión desde el inicio, buscando que la primera foto que muestres despierte la atención de tus espectadores. Deja muy claro a quién le pertenece el portafolio, por lo que te recomendamos que tus datos estén a la vista. Así los posibles clientes sabrán a quién llamar cuando necesiten de tus servicios. La armonía visual es un punto muy importante para darle un valor estético a tu carpeta. Lo mejor es unificar tu trabajo bajo los mismos elementos. Elige una foto para cerrar con broche de oro, para así lograr un impacto memorable de tu trabajo. Recuerda que la primera impresión es la más importante. Ahora ve y vive el clic. Recuerda que la primera impresión es el programa de los mismos elementos. Recuerda que la primera impresión es la más importante. Recuerda que la libertad de orillas visita a tu País. Recuerda que la primera impresión es el所有! Recuerda que las dimensión cuando convocas a tuarte en tu���乞ame a tu Brett. Recuerda que la primera impresión es el que aceptaba lo Creator con el cuerpo. Recuerda que las primeras cons quemando lo a ver las formas de entusiones de tuposition,